Bueno, me presento, soy el candidato maestro Daniel Titichokadaza y pues voy a estar comentando aquí algunas partidas de la final del Campeonato Nacional Mayores de la gestión 2019 y pues voy a estar ayudando en esto que es el análisis ya que me parece muy buena la iniciativa que se tiene de compartir esas partidas y que tengan una mejor difusión y bueno, siguiendo con el análisis pues voy a analizar la partida entre el maestro Fide Daniel Pinto y el candidato maestro Fernando Bolaños pues fue una partida de carácter muy posicional interesante, tiene sus momentos importantes la partida entonces, bueno, esta es mi primera vez grabando y espero que les guste E4, E5 jugada sorpresa se podría decir pero bueno, sin dar muchos detalles pues la partida sigue así Kf3, Kc6, alfil C4 planteando una apertura italiana las jugadas más comunes aquí son alfil C5 Kf6 pero bueno, la partida va por otro rumbo juegan D6 que es una jugada interesante que tiene sus cosas buenas y malas ya que el alfil de negras está más limitado puede salir por E7, pueden jugar G6 y alfil G7 y se planea una rápida salida del alfil de casillas blancas es interesante este esquema y pues bueno, vamos a ver cómo sigue la partida en Roque alfil G4 como se había mencionado antes se plantea que este alfil salga rápido y ahora provocando posiblemente un futuro asalto de Kd4 una clavada molesta la del Kf3 C3 evitando todos esos temas Qd7 H3 expulsando el alfil alfil H5 y alfil E2 una jugada muy muy buena se podría decir ya que en un carácter de que alfil E2 lleva la partida a otro tipo de posiciones que no son los comunes porque bueno, las blancas podían seguir con D3 caballo D2 que hubiese sido algo normal ya que es el esquema que se monta en cualquier italiana pero bueno, tampoco era muy posible ya que si jugamos D3 ahora podía venir caballo A5 y las negras eran las que obtenían la iniciativa ya que el alfil de C4 era atrapado y las negras se quedaban con la pareja de alfiles y una mayor iniciativa ya que al no tener pareja de alfiles las blancas su esquema se debilita mucho alfil E2 alfil G6 también buena jugada ya que si las negras no hacían algo pues les venía D4 y ya se quedaban con menos espacio D3 y ahora las negras juegan alfil E7 también buena una jugada de profilaxis ya que si jugaban caballo F6 pues venía simplemente caballo H4 y las blancas se quedaban con la pareja de alfiles entonces bueno este fue un momento muy interesante de la partida no es fácil saber qué camino tomar las blancas podían intentar aquí un caballo D2 y jugar tal vez B3 alfil B2 D4 aunque algo lento entonces me gusta mucho la jugada que se usó C4 ya que al no existir un alfil en C4 pues con este C4 controlamos las casillas blancas ya que también se venía un posible D5 de las negras y con C4 liberamos ya nuestro caballo que salga por C3 y posiblemente después buscar un D4 así que bueno aquí la jugada de las negras fue F5 creando un tema de ruptura también interesante caballo C3 manteniendo sacando piezas desarrollando caballo F6 y bueno yo considero que este fue un momento crítico de la partida ya que se toman decisiones que cambian la estructura y bueno ya lleva otros planes peón por alfil por y D4 las blancas quieren liberarse quieren tener mayor espacio para sus piezas con D4 también se busca crear esa amenaza de capturar N5 y E5 queda aislado y bueno las negras aquí juegan un torre D8 con un poco de profilaxis ante el posible cambio y podrían quedarse con la columna D también fue bueno una decisión no sé si muy acertada pero también es buena ya que si las negras tienen la intención de enrocarse corto pues está todavía puede quedar una estructura muy distinta ya que D5 siempre está latente se puede llegar a posiciones tipo india de rey entonces bueno torre D8 es más que todo para ahí esperar el cambio o esperar que hacen las blancas D5 se pasa a una estructura tipo india de rey caballo B4 buscando saltos como caballo C2 aunque no es la idea tan principal yo creo que es más jugar A6 caballo C5 que es lo que pasa en la partida A3 no hay miedo a caballo C2 ya que puede venir torre A2 y B4 caballo A6 buscando reordenar el caballo caballo H4 y las blancas se han quedado con la pareja de alfiles caballo C5 caballo por dama por y F3 una jugada un tanto interesante que busca jugar B4 y alfil D3 y que no exista un posible E4 a mi parecer y bueno A6 para evitar saltos de caballo B5 que amenazaban pospeones C7 A7 G4 debilita un poco la estructura del rey pero bueno esa dama va a quedar rara vaya donde vaya y pues también está ganando más espacio Dama C8 una jugada que bueno la dama queda muy mal se podría decir y pues queda muy alejada de lo que es el centro y no tiene mucho futuro ahí y pues en la partida se va a ver eso P4 expulsando el caballo caballo D7 alfil E3 buscando obtener más dominio de las casillas en el centro y las blancas aquí ya se nota su ventaja mayor espacio pareja de alfiles y también ya han terminado todo su desarrollo las negras terminan su desarrollo hacen el roque entonces las blancas ya pasan a mejorar todas sus piezas alfil D3 posiblemente buscando un alfil F5 obteniendo dominio de casillas blancas E4 pues bueno aquí en este momento las negras ya estaban en una posición crítica y pues buscaban actividad es lo entendible ya que sus piezas si comparamos piezas menores pues las blancas están mucho mejor mayor actividad de sus alfiles de su caballo las torres de las negras no hacen nada su dama tampoco solo espera alguna oportunidad y bueno E4 me parece una buena decisión que han tomado las negras tal vez no muy acertado pero había que buscar algo de actividad caballo por y caballo 5 buscando liberarse caballo G5 jugada que aprovecha las casillas blancas caballo por D3 dama por D3 y bueno como se ha visto las blancas han obtenido un plan de ventaja mayor espacio y dominio de casillas blancas torre E7 alfil D4 las blancas siguen mejorando sus piezas H6 caballo E6 torre F7 G5 las blancas aprovechan su ventaja de espacio ventaja material entonces van al ataque caballo H5 pues comer era demasiado arriesgado podía venir caballo por torre F8 y un alfil por y luego dama H7 entraba caballo H5 buscando tal vez complicar con saltos como caballo G3 pero dama G6 buena no es posible un caballo F4 ya que se captura y luego la torre está muy cargada como para moverse ya que viene simplemente el mate en G7 alfil por G5 y bueno aquí ya las blancas han ganado ventaja material es por eso que bueno desde aquí ya es una tarea mucho más fácil solo van a buscar concretar esa ventaja cambiar piezas tal vez o aprovechar la sigue ya que aún están en una posición muy superior entonces C5 las negras buscan desesperadamente obtener espacio tener chances alfil E5 las blancas no abandonan la gran diagonal que es una de sus ventajas B5 F4 alfil F6 torre B1 buscando temas en la columna B R7 caballo G5 buena jugada no es posible capturar de peón alfil por peón por torre E7 las negras buscan mantener piezas tal vez en algún momento aprovechar que el rey blanco está abierto aunque es muy difícil G6 rey H8 no era posible por dama por H6 rey G8 D6 tiene un peón pasado torre 6 dama F5 y bueno aquí se puede apreciar como las piezas negras están descoordinadas y eso fue lo que pasó en toda la partida sus torres quedaron muy pasivas la dama quedó mal dama D8 dama F7 aquí jugando con táctica torre por peón por dama por torre por y después de los cambios D7 ya es ganadora ya que para evitar la coronación juegan rey E7 torre D1 y aquí las negras abandonan ya que si rey D8 al fil C7 y a la siguiente corona y bueno aquí ya la partida termina fue una partida muy buena y bueno ambos jugadores han tenido sus chances de intentar mejorar su posición fue posicional la partida y bueno tuvo sus momentos críticos como aquí jugar al fil E2 ya que el al fil en C4 no bueno fue un cambio de planteamiento diferente aquí jugar C4 una partida muy interesante bueno yo aquí pienso que hubo momentos críticos como aquí capturar ya que cambia totalmente de estructura y bueno al final fue la partida se transpuso a una india de rey pero bueno las blancas con la ventaja de pareja del fil las negras nunca tenían ese tema de ataque en el franco de rey y al contrario fueron las blancas las que obtuvieron eso entonces quedaron muy activas y bueno yo pienso que aquí se puede apreciar lo que pasa en la partida piezas negras muy muy atrás las blancas tienen centro tienen pareja de alfiles una ventaja que fue muy bien aprovechada por las blancas entonces bueno fue un placer haber analizado esta partida y bueno espero también poder seguir analizando otras muchas gracias por el video espero que les haya gustado y bueno nos vemos en una próxima ocasión chau